Los tormentos del desprecio golpean su mente. ¡No! ¡No! Perdóname, no puedo casarme. Ana Paula viene a llevar. ¿Por qué la trajiste? ¿Por qué la trajiste? ¡No quiero saber nada de lo que diga la gente del pueblo! Él no era así. ¡Es un monstruo! Tú puedes cambiar. ¡Me voy! ¡Quédate! Yo puedo hacer contigo lo que me vengan, Ana. La que no podía amar. En breve, las novelas datadas de USBT.